Hola, feliz día para todos y todas. Hoy les traigo un set Louis Vuitton. Vamos a utilizar estas calcomanías, el Yelixir en tono blanco y estos dos geles de la marca Modelones. Vamos a utilizar, ahí están los nombres, ahí se los muestro. Y es un set bien sencillo, bien rápido, pero se ve muy bonito, muy coqueto y pues realmente creo que es algo que luce bastante y una muy buena opción para quien trabaje en un salón. Así es que aquí les muestro, vamos a terminar cubriendo todas las uñas en tono blanco. ¿Por qué? Porque ya les había comentado que así vamos a terminar utilizando un poquito menos cantidad de gel de colores y como se pueden dar cuenta los geles están pequeños, así es que es mejor utilizar el tono blanco. Eso nos va a ayudar a que queden pues con una capa o dos capas dependiendo la intensidad, pero así no tenemos que gastar a veces tres, cuatro capas porque hay geles que quedan muy transparentes. Y pues si queremos que queden más intensos, yo les recomiendo utilizar el blanco por debajo y pues nos vamos a ahorrar material y mucho trabajo. Y pues es un video bien sencillo, bien rápido, nada más quiero recordarles que cada vez que pongan una capa recuerden que las capas son ligeras para evitar que después el gel se nos termine quedando burbujitas o se nos termine arrugando. Llevar a curar por separado cada capa que ustedes pongan, 30 segundos y pues básicamente lo demás es pegar calcomanías y dos cristales por ahí que son como en tono dorado, más bien son dorados, así es que son dos perlitas y pues es lo que trata el diseño. Es algo bien sencillo, bien rápido, pero quería traerles un set en gel esta vez, así es que los dejo con el resto del video. No olviden suscribirse, darle like y compartir. Un beso enorme para todos. Bye. Chau. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!